Era la despedida de un año duro para Central, era la despedida ante un rival directo en la lucha por quedarse en primera división. Era despedirse con una victoria y no solo con empatar en calidad de visitante, que ya el resultado en la previa no era del todo malo. Y Central que ganó y lo hizo con total justicia ante un rival que le generó algunas situaciones como esta, en el minuto 15 de Triberio, tras un cabezazo de Goyero. Va a llegar este remate de Neri Domínguez, que está recuperando su nivel, sobre todo en los últimos partidos. Hemos visto a Neri Domínguez con mucha entrega, muy sacrificado, y también con mucha habilidad y precisión a la hora de manejar la pelota. Claro penal de Vítor, que es verdad que hay un choque de cabezas, pero va directamente a golpearlo al jugador de Central. El que, por otra parte, se retiró del campo de juego. Caruso no entiende cómo el árbitro cobró penal. Un choque de cabeza, dice Caruso, pero hubo un claro penal. Y Abreu, con enorme jerarquía, pone el 1 a 0 y se transforma en el goleador del equipo, con cinco tantos. Al ángulo le pegó el uruguayo, que ha rendido, sin dudas, desde su llegada a Rosario Central. Con altibajos, como todo el equipo. Acá hay un terrible full de Triberio sobre Caruso, y el propio Caruso termina cabeceando. Y Caranta saca una pelota extraordinaria. Lo tuvo Acuña, que ingresó por Lagos. Otra vez muy bien el chico de las inferiores de Central, el goleador del Campeonato de la Reserva. Y llega el empate. En el momento menos esperado, porque Argentinos se sentía incómodo en el juego. No generaba fútbol, pero se duerme la defensa de Central. Como muchas veces le ha pasado, en los comienzos de los juegos. Y es bueno el centro de Triberio para Bollero, pero no alcanza a rechazar bien Ferrari. Y es excelente la definición del cordobés. Después se fue Central con todo, en busca de la victoria. Y va a tener gran pase Mete Carrizo para Abreu. Qué buen pase Mete Carrizo para Abreu. Y aquí nace la jugada del segundo gol de Central. La saca Acuña. Y aparece por el otro lado, por el izquierdo Carrizo. Va a levantar la cabeza. Y Acuña, que era el que inició la jugada, mete un pique fenomenal. Fenomenal. Y define con una categoría de un jugador ya con muchos partidos en primera. Es un golazo. Porque no nos olvidemos que Acuña inicia la jugada. Acuña, viniendo a colaborar en la faz defensiva. Y mete un pique bárbaro. Qué bien levanta la cabeza una y otra vez Carrizo. Este toque es muy bueno. Con mucha jerarquía. Más allá de la debilidad que presenta la defensa y el arquero de Argentino. Justa victoria de Central. Lo merecía. Y de ahí en más, tuvo chances el Canalla. Como para ponerse 3 a 1. Acuña otra vez. La más clara fue esta. Miren el pase que mete Neri Domínguez. Así. De primera. Tomá. Le dice Abreu. Abreu le dice. Hacelo. A Carrizo. Y lo desperdicia. Carrizo. Chance estuvo. Argentina Juniors. En dos oportunidades tapaba Caranta. Después vamos a ver aquí una jugada que. No sé. Qué pedía. En realidad Caruso es el que pedía penal. Ningún jugador de Argentinos. Miren. No hay ninguna falta. En absoluto hay una infracción. Ni siquiera hay infracción. Es un roce común. Tras un centro. Carrizo que lo busca al Chino Luna. Y al Chino Luna que pegaba el cabezazo en el palo. Qué buen salto pegó el Chino Luna. Pero no pudo culminar el año con un gol. Hubiese venido muy bien. A este buen delantero que tiene Central. Pero que no metió los goles que él y Central esperaban. Los últimos arrestos de Argentinos. Esta fue realmente importante. Porque Baggini. Ahí va. Se tira con alma y vida. Para que no llegue el empate de Argentinos. Una justa victoria de Central. Que lo deja con 26 puntos. Y lo aleja de la zona del descenso. Al conjunto de Miguel Ángel Russo. Que insistimos. Tuvo altibajos. Buenas y malas a lo largo de toda la campaña. Pero se adaptó a lo que es el fútbol de primera. Rápido. Rápido. Consiguiendo además resultados importantes. Contra rivales importantes. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Russo. Y también al goleador del equipo. El uruguayo Abreu. Miguel. Finalmente no solo llegan al objetivo de los 25 puntos. Sino que terminan con 26. ¿Qué conclusiones acá de este torneo inicial? No. Que. A ver. Tenemos muchas cosas para mejorar. Pero. Estamos bien. A la mano apareciendo unos chicos. Acuña. Gómez. Que confiamos. Nos quedan algunos más. Futuro es bueno. Este torneo. Yo digo que sirve para. Analizar los errores. No volver a cometerlo. Y después estamos. A ver. El fútbol argentino está de otros partidos. Otros partidos. Tuvimos algunos buenos. Algunos que hicimos ganar. Racing. Arsenal. Otros que perdimos por errores propios. Pero ya sí. Era un partido importante. Porque es un rival directo. Nos vamos alejando. Y bueno. Terminamos el año bien. Un año durísimo para Central. Lo mío personal también. Y bueno. Porque el ascenso es duro. Y mantener un equipo en primera también. Y a la vez. Un trabajo importante con los chicos. Que todo va a venir. Encontré un cuerpo técnico que. Te explota las virtudes al máximo. Que entiende muy bien lo que uno puede llegar a dar. Independientemente que sea del inicio o entrando. Y creo que bueno. Se ha visto reflejado en el funcionamiento del equipo. Y en lo personal. Muy contento por esta realidad. Porque bueno. He podido ser el. Con esa atenuante que vos decís. De no haber sido titular de todos los partidos. Fui goleador del equipo. Y he podido colaborar. Para que todo el grupo hoy. Bueno. Este viviendo esta realidad de tranquilidad. Ya está. De licencia central. Vuelve a los trabajos. El 3 de enero. Recordamos que no viaja ni a Mar del Plata. Ni a Córdoba. Se queda en Arroyo Seco. A realizar la pretemporada. Cierro el comentario de central. Con esto. Después lo vamos a comentar también. Con Quique Genovar. Que va a venir. Y va a hablar de central. Con nosotros. ¿Qué tiene que mejorar? Russo dice. Hay que mejorar. Para mí la faz defensiva nunca fue un equipo seguro central. En lo defensivo. Y siempre a Russo le cuesta armar el equipo desde el vamos. Es como que lo va encontrando a medida que pasan las fechas. Las buenas es que en su cuarta etapa Russo vuelve a cumplir con los objetivos en central. Este 2013 llegó para ascenderlo a primera. No solo lo ascendió. Sino que lo ascendió cinco fechas antes de que termine el campeonato de la B nacional. Ganó el clásico. Y ahora cosecha 26 puntos en una aceptable campaña.